Tú me enseñas que se puede creer que no ves. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos para encima. Gracias. 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 Cómo están Yo no sé quién está por ahí Vamos a ver Me dijeron que me recojo No sé ni cuál comprar O sea, 24.000 moneditas Todavía no tengo 28.400 es la pena O sea, la riñonera El ganzúa Las monedas O sea, me dijeron que me compraba las monedas No sé cómo se usan A ver Dice aquí Moneda de recuperación Regenera salud gradualmente al equiparla Vamos a comprar una Y vamos a comprar una riñonera Yo sí Ah, bueno aquí Eso Todavía me alcanza para algo más Fabricar munición Vamos a llevar esto Ya, me quedé sin plata Hace platita papá Entonces Resultados Ya lo pasé ayer El rango estándar Acabo de pasarlo en asistido Voy en hardcore Voy para encima papá Ahí me tiene cara Que hace un dolor de huevo A ver Dice Ok, el asistido No me gustó Eh, recuperación automática Salud Ah, no sabía eso Mira tú y yo Matándome Curando Enemigo más débil Comienza el juego Con un rifle de asalto Recibe más munición Al crearla Enemigo más fuerte Es munición Que toma de escaso Recibe menos munición Al crearla Bien Entonces Vamos para encima Ninguna pandemia Se había extendido Tan rápidamente En la historia Las autoridades Temen más altercados Esa En el acuerdo de control Gente cientos Apareados En el acuerdo El TDP ha puesto En cuarentena En el centro Del sudoeste De los estados Compromiso Honradez Integridad Estos son los valores Es clave Que forman Los cimientos De la corporación Oye En el asista El chino Es Estos fundamentos Los que nos Terminará Constituyendo Estos fundamentos El de Play 1 Era una demencia Aparece En el de Play 1 No daba miedo El desgraciado Y donde llevan Al animal Al ver Vamos para encima Solo sé Estoy borracho Y un día Te hizo daño Yo quisiera ser Se está pudriéndose Pobrecita Un poco de pesadilla Un zombie Vaina Dios mío Dios mío Está Yo he escogido Tantan documentos Y no los tengo Todos Desgraciado Lucía Cierre Y no los tengo No los tengo No los tengo Vuelo No los tengo 1, 2, 1, diga. Gil es sexy. Digan lo que digan. Gil es bien sexy. A mí me gusta. Pero Claire es una mamá, mi hermano. Qué coño es esa dosa. Allá salió el mamá, papá. Qué coño es salir de aquí. A mí no me gustó esta parte del juego. Está muy fácil, o sea, tú nada más simplemente tienes que caminar, pues. Siento que no. Debieron de hacerles verdadera dificultad. Una dificultad real, pues. Pero bueno. Hay que entender que vivimos en una época de rata. Este juego lo hacían como se debió de hacer. Chucha, nadie lo compra. No hay, no hay venta. No hay venta. Este juego es para época de rata. En esta parte, ¿eh? Ok, loco. Tú me enseñaste. Se puede creer. Porque no ves. Siento que el prólogo del juego es muy fácil. Y el prólogo chata va para que hicieran una demencia. Estás bien. Que fue una vaina y que, bueno. Esto es recién evidente. Chipean, bolígate, va por ese edificio, a lo difícil. Pero bueno. Es divertido. Está cool. A ver, loco. Es verdad. Aquí abajo. Ey, las monedas y las cosas que compré. Piste. Sí. Sí, por aquí. Allá, la picha. Ey, por aquí había una bala. Ah, no, es una pistola ¡Cállala, bestia! Ya, aquí las mordí así, duelen, loco Verga, ¿cómo hago ahora? No tengo nada Uno, dos, tres Uno, dos ¡Epa! ¡Ay, gordo de la verga! ¡Mueve! ¡Me mataron! ¡La vaina es en serio! ¡Ay, papas! Está cool, está cool Porque el juego estaba muy fácil ¡Epa! Bien ¡Epa! Entonces ¡Ey, chucha! Vaya No Ey, ¿dónde? ¿Por dónde salgo? ¿Cómo era así? Ah, yo me metí en un camino sin salida Es que esos zombies no estaban ahí ¡Ey, chucha! Me guiaron Está cool, está cool A ver Este Opa, encima Está cool, está cool Cambia la vaina Yo sé que hay otra dificultad Demencial, ¿no? Entonces tiene que ser más pretty O sea, que cool La dificultad de esta Dica asistida Es muy fácil Demasiado Ese cobarde Dale aquí Chato, yo en peligro Antes yo pasé por aquí como si nada Ese chifeíto hay que aprender a usarlo bien Porque venden a un zombie Esa es la vaina No sé Vaya, esta escena También la podían hacer Que fuera más difícil Ey, bestia Vaya Este es el prólogo del juego Le hubieran hecho un poquito más difícil Pero bueno Chalape, ya se ve monstruoso Ahí viene el man, la pez Ey, caraculo Vaya Te carne, en serio Esa bazuca Ya esa vaina El bombazo El canoso ¿Cómo es? Mihalovich ¿Cómo que se llama? Ese man es malo, loco, el desgraciado Pero no es un zombie Mijael, no sé cómo se llama ese huevado El ruso ¿Usted eso era un hombre? Nada, usted no Man es malo Debieron de volar en la cabeza ¿Debieron de volar en la cabeza al final? ¿Prometo que estás en buena su madre? Soy del equipo de prevención de desastres Ey, el huevo es bueno, Fren El huevo no será el mejor recién ébil Pero vale la pena su plata Vosotros habéis provocado esto Si más viene de la vieja escuela Que hoy Que los viejos Lo vas a disfrutar Ya nosotros estamos viejos No estamos por esta huevación Y que Está bien Un buen juego Y para que las ratitas de ahora Puedan jugarlo y disfrutarlo Porque el chanbía El reloj está bueno Está para que las ratitas cueren Está jugando Free Fire Esa huevación Lo perfecto es lo que no Tenemos que identificar Tener a su permiso Arredo de la visión Vale No se me queda nada Es que en este modo Es que no hay que No es que nada Hay que ir con lo que encuentres O sea, en otro modo Yo llevaba como por matar 15 Nemesis Yo llevaba 20 y pico de bala de la Magnus Pobre Nemesis Fren, le di más plomo Llevaba como 60 balas de escopeta Ey, que locura ¿Quién? Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Estoy en ella ¿Cuál es? El viejo tanque me ha hecho limpiar Rondas ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Dejías Llamar de la vista Recibido No tardar Hierba verde Verde Pólvora Pólvora Roja Vamos a ver si puedo conseguirle Tres cristales Porque Es el Nemesis Se poncha Y qué locura La riñonera Bien O sea, yo qué monedita Con Prenicet Ahí está De recuperación Bien O sea, no tengo vale pistola Supongo que Equipándome la moneda Me curo, ¿no? Porque ellos decían Llevaba Entonces, si yo creo Munición Vente Oh, qué bien Porque llevaba el artiludio Me imagino Son muy pequeños Tenemos que mover ese tren Sí, esos manes Por dónde corren Por aquí Pero por dónde pasan Eh Ah, vaya Son mi pato A ver Aquí hay dos Zombis peligrosos Este que está aquí Siempre te agarra Siempre me agarra Ey, los FPS Van a otro nivel De entupo Algo tiene que estar Mal aquí Pues pausa el juego Y revisa Loco Se ve pego Gracias por ver el video Gracias. 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 Problemas técnicos. Volvimos. Tengo un problema horrible con el MSI Afterburner. Gracias. Supuestamente eran. Creo que eran 9. 15. 9. 15. 7. Espérate. Creo. No me acuerdo. 9. 10. Espérate. Ya no me acuerdo. Creo que esa es la de. El otro lado. Ok. Por aquí hay un zombie que hay que matarlo sí o sí. Ya viene liso el man. Eso. Como es ART. Esos manes están vivos todavía. Así que. Viste. Yo creo que ya peló. Aquí sí. Hay que jugar vivo. Porque a esos manes tú le das bala y se para. Hay que chispiar y saber cuáles son los zombies que hay que matar. No. 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 Esos. Ya es su madre. Eso. Eso. Vaya pa ya hombre. No. No la toda vez. creativo de que yo si el serio porque que va papá ay a la verde las son dos eso me fui hey el gordo no viejo viejo feo se viene que poco ton ahí está 937 a 937 ok bien vamos a ver como lo chifero si no me veo me veo mal ok no no fui vamos tengo que hacer las vainas bien vamos por la manguera vamos por la manguera de una vez salud zombie vamos a ver un par de vainas un par de vainas viene un zombie por aquí no sé ni para donde coge yo creo que me sale bien venir por aquí no no voy para allá vamos a ver como me va vamos a ver como me va es un par de vaina no es un par de vaina no es un par de vaina vaya balavetia gordo feo vaya balavetia el chispeito hay que usarlo bien dale sin miedo el cortacadena la escopeta y rantamba la escopeta me lo voy a jugar la otra próxima vez me lo voy a jugar un teclado me lo voy a jugar un perro me lo voy a jugar un bello muerto perro de la bestia O sea, estas arañitas de la porra Si cabrean Ey, otro perro Ah, están vivos Estaban vivos los hijos de la maceta O sea, por suerte no me trabaron La chombo Me cabre por andar escompiado, loco Esa chomba, si aguanta, va la loco El gordo también Ahí Ahí Mírale Vaya Ya mata la chomba Ella está viva todavía Híjole Calma, con calma Con calma Hubo paciencia Ya esas mordidas que me he ganado Bien Ey, que dejé Mira tú, dejé la pistola No quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo Este es mi mejor amigo en la partida Por aquí ¿Quieres todavía? Ok Vamos En la tarántula de Betia Bien Aquí yo Vámonos recto Antes yo la hice así Vamos a hacerla así Ey, hay una planta Vamos, corre Epa Epa Estoy cagado Estos bichos cabarean loco ¿Qué? Rápido Bien Ey, hue madre Epa Está arriba Estoy ocupado Bien, falta uno Si ese uno está Bien, estoy bien Ahí está Se fueron Nos fuimos aquí No, 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 no Uh, fue más fácil de lo que pensé Pensé que iba a ser más difícil Vamos para adelante O sea, la primera vez me mataron como cuatro veces Bien Ahora solo queda la corriente principal Bien Uy, monofa, a ver Sí, está bien Carlos, aquí llego El metro ya cumplió Bien hecho Lo siguiente es el sistema de control de tráfico Estará en las oficinas de la compañera Sí, creo que está aquí De verdad Perfecto, compañera Vas por delante Yo soy tu compañera Ya la pertera Esa ya la es fría No soy tu compañera Elisa que es Epa Bien, muy malo Ahora viene el más despreciable de todos Por eso le llaman el chacal Y a la bestia Maldito ¡Ey! Yo No me digas que tengo que empezar desde cero ¡Yo no quiero jugar! O sea, es que ¡Ey! Está bien, no tiene auto guardado O sea, por eso estoy llenando, loco ¡Qué locura! O sea, qué trompa, loco Un auto guardado ¡Oh, mochipio! ¿Sabe qué? Lo voy a electrocutar en mis dos Ven acá ¡Ah! Ya estaba haciendo despacias rodaldiñadas, loco ¡Vaya hombre! ¡Ah! ¡Ah! Ok No esperaba lo del auto guardado Yo pensé que como estaba en hard ¿Tú sabes, no? Siempre te pega, loco ¡Ey, ey, ey, ey! No, 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 no ¡Venga acá por el lado! ¡Respeta a tu marido! ¡Respeta! Toque chupiala hacia los lados ¡Chato y se la agarre, Scorpio! ¡Corre, mami! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! Ahora sí ¡Uuuh! ¡La chompona la pega! ¡Ah! Chau, han tres kilos aquí ¡Maldito sea! ¡La chimpialo aquí, eh! ¡Madre, pero qué lío! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya la perra, que era la perra! ¡El super agarre, ey! O sea, es que él no hace el movimiento que hacía O sea, yo lo chifía fácil porque ahí corre de una vez ¡Acá no! Bien, está cool Ya chifé el puñetazo pero ahora es aquí el problema ¿Viste? ¿Viste? Este es el problema aquí ¡Qué padre, mando! Ya, me lo chifié Salida de la leche ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira su madre! ¡Vuelve! No, es porque no está bien por control de cárcel Y ahora había aquí un spray ¡Epa! ¡Vamos a ver que guardamos la polvora! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos a ver que guardamos la polvora! ¡Vamos a ver que guardamos! Pensaba que lo iba a dejar así De aquí pone A ver, ayúdenme Aquí hay un policía que siempre me muerde Esta vez no me va a morder ni bestia Ahí está Ok, con calma Necesito relajarme No puedo, déjame golpear Esto que es aquí Para la pistola Epa, entonces Yo no, yo no modifiqué el arma Ahí está, ve bien el mano Epa, se ponchó el aguevado No, yo no Tiene la vaina por aquí Vienen unos zombis parásitos Ey, no los vi Cuarta cadena Venga con papá Esperen O sea, me los puedo combinar Bien Supongo Carlos, estoy en la sala de control ¿Ahora qué? Bien Ahora planea la ruta Bien, da bien su gusto Ey, en antes me costó esta cuecada No me acuerdo ahora cómo era Creo que ya sé Espérate Es que no es difícil Pero me guía Con los nombres Es popeta, bien Entonces Vale ¿A dónde vamos? El tren está parado Ahí me llegaron Ahí me llegaron a esta fila de Fox Es programada Dos Y cuatro No ha sido posible establecer la ruta No ha sido posible establecer la ruta Cuando la considera tres Tres, dos. Se ha confirmado la vida. Carlos, soy yo. Que termine lo de bien. Sí, yo te voy a decir que... Que antes me cortó. Tuve como cinco minutos ahí. Qué cueca. Ya, pues. No se me queda más nada. Chifí al Nemes y a la porra. Chao, muy bien. Chao. 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 Un par de vainas aquí porque si no... A ver, la granada, la gema, gema, el spray. No se puede. Oye, el cuchillo ni lo estoy usando. Me estás estorbando. ¡Ey! Está de tu madre. Ahora sí me la llegué yo. ¡Ey! ¡Ey! Bastardo. ¡Uh! Casito. Llegamos. O sea, yo creo que se me está quedando una gema. Porque son tres. ¿Y dónde está la otra? Aquí el cofre, ¿ves? El cofre adornado. Ahí están las tres. Ya son las páginas. Nada. Riñón. Ah, para la escopeta, ¿eh? Riñón era bien. 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 Necesito bala de escopeta. Necesito bala de escopeta. Así que. ¿Cómo llevamos esto? Ahora mientas. Ya planeé la ruta. Se me están fijando. No. Bien. Muy bien. Ey, Hernández. Me sacó la mierda. ¡Oh! 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 Me sacó la mierda. ¡Ahí está la bestia! Eso, mami Por entonces lo voy a la alberga Ay, me metí un chorrito que en la fe Eso, mami Es que mentira, loco, pero sí O sea, no lo electrocutó, pues Que si no lo electrocutó y no gano tiempo No me deja O sea, no coge el spray Vamos No Había que electrocutarlo En antes yo no lo electrocuté Había que electrocutarlo Para ganar tiempo, cha, pero de él es Para él Chao, madre Es poquín bicho de la bestia Gracias, gracias bien aquí y no tengo lanzamisiles todavía el lanzamisiles lo consigo es aquí y aquí una escopeta balas vamos a sí mismo un mapa del área estos bichos yo lo mataba con la pistola y tenante pero ahora en beijar no más trabajo tal que me queda aquí al frente totalmente es un poco escopetazo no voy a tirar en la granada es el que no me deja pasar para murió bien ahora voy para allá y allá sí con el lanza granada no voy a hueviar no 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 de este año cogió más porque tengo ya tengo 12 de combinar los tiros que hagan ah, por aquí hay una gignia, a ver viene el man se murió, dime que se murió falta otro vamos a ver lo que está por acá la cogí siempre entonces si se murió por eso ni me atrevo a caminar estos bichos están haciendo un super agarre y te matan hey, viste chucha de su madre, loco ay, Dios la bestia tanto cuídame para morir como manso pato, loco qué porquería, loco toda esta área está conga, está facilita nada más te tienes que cuidar de esos bichos ya el super agarre Gracias. Esa sí me la busqué, esa sí fue merecida. Ahí me dormí. Me dormí a torrante. O sea, yo busco pistolitas. Busco vale pistola. Un mapa del área. Perfecto. O sea, yo es loco. Me puse a matarlo con la bala de pistola. Que va. Esos bichos aguantan demasiado. ¿Qué es eso? Ay, mi tío. No voy a tener eso. No voy a tener eso. No, llévate la granada. No se ha dado un poco, tráquenme. Vamos hablando. La moneda me la te llevando, sí. Ya voy a pasarlo, ya esta vez sí. Me he dicho con su super agarre. Que hay una distancia donde ya no puedes hacer nada. Y si él te vence con la distancia. Así que hay que pegarle y ya, ir pa'lante. Manténese bien lejos. Viene el mando. Viene el mando. Como me voy a agarrar a mi bestia. Y por aquí no hay un vaina. Y por aquí no hay un vaina. No hay un, sin necesito. No hay un, sin necesito. muerto o sea el de Hernández también estaba así que un tiro y lo mataba y me murió, me mató opa tela por aquí viene el man ahora cuando vengo para atrás me sale otro, es el que tengo que acordarme porque me guillo me chancletea batería pólvora de máxima calidad documento plantita aquí y y y se llama tal vez por petazo porque ya no tengo así que la puta madre loco pues puta loco cada rabia loco me que cuidar de seguir del bicho y super agarre chaman boxeado esos bichos los relajos de la batería loco a ver pero si pendejo y pendejo aquí tengo las ignias él es débil ante esas ignias las ignias lo agarran y le quitan que poco vamos Otro más Ese yo no me lo esperé Ya la sale en dos Chucha, pero pretty A veces lo pretty del juego que cambie Que no sea lo mismo Chucha, yo no me esperé El segundo sapo, loco Bien, entonces lo individuales A lo que son individuales Lo voy a dejar Lo que voy a hacer es que me voy a ir directo Al final Con la gignia A este que viene aquí Lo voy a matar con la escopeta Las dos granadas gignias que tengo Pa' los del final Ya sé que me salen dos Bien, hermano Ya casi me agarra Hey, ven, 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 venga Hey, ¿qué se hizo? Salió huyendo Venga No va a revivir Entonces, granada Granada, escopetazo Viene el man Uno Yo no voy a pelear ni pinga con nadie Voy a ir pa'lante Está peleando a huevazón Aquí viene otro Este Chucha, ahora no me salgan dos A ver que me salen dos Sé que por aquí sale uno y salta No, 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 no Otra reñinera El explosivo No hay más nada Pólvora No hay más nada No hay más nada Dejé la batería Qué estúpido O por suerte Está aquí mismo Así que Necesito ponerme una fila Que viene Aquí viene una saga Con ellos No son Y que no dan nada ¿Me oyes ahora? Gil Gracias a Dios ¿Va todo bien? Sí Estoy bien Lo voy a perder Genial El metro está listo Nos iremos en cuanto llegues Chucha Aquí donde lo llamó Llamó al Nemesis La pello Ayer La primera que lo jugué Llamando al mango Esta parte está A mí me gustó La gente se queja Yo escucho Mucho gente que Dejándose Para mí me gustó El pastor Papá Tengo que Sí Son minutos Lo ponían En la otra Dificultad Ahí Ey ¿Qué pasó? Ah, ok Ya viene el man Papá Huye Huye Mami Huye Que viene el man Emperrado En el charizar La pelle En el charizar La pelle Yo prefiero Ya me la escopeta La escopeta Ya la tengo Va la escopeta Yo creo que Con esto lo mato Creo yo Vamos a ver Chuzo La estoy dejando Y No, yo me lo voy a llevar Por si la mosca Cuando se vuelve Perro Ese enfrentamiento Está liso Yo sé que hay Tú sus trucos Y vainas Pero pa' qué Está viendo Los trucos Le quita La gana Al juego Le quita Toda la gracia Al juego No, yo me lo voy a llevar No, yo me lo voy a llevar Yo me lo voy a llevar También que mo.. Gracias. ¡Huye, huye! ¡Peligro! ¡Es de un vainazo peligro! Esta dificultad está bien para practicar. Porque yo me imagino que la que está más monstrua es la que sigue. Así que esta es la dificultad para practicar. La otra dos dificultades como para conocer el juego. Pero qué va, están muy fáciles. Esta es la dificultad seria. Esta es la dificultad hardcore. O sea, es para uno de verdad y que se juegue el triqui al juego. Me quedé como idiota. ¡Gracias! ¡Oh, no me quemó! ¡Espérate! ¡Gracias! ¡No! ¡Espérate! 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 Hola, como bonito. ¿Se me apendeó? 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 escucho ese chispeito, esa vaina como que homie. Tranquilo. Voy a tomar agua, un descanso, voy a tomar agua, y voy a orinar, y voy a llenar esto. Gracias. 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 No. Gracias. No. Gracias. 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 No, 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 no. Ya no tengo así. Vamos, 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 vamos. Que así es que es pretty. Así es que es pretty. Gracias. 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 Odió a Nemesis. Odió a Nemesis. Si el modo perro, el enfrentamiento en ese momento se vuelve un perro, también está listo. Pistito. Gracias. 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 ¿Uyé, mami? Está todo tarde, loco. Esto. Gracias. recibiendo guante aquí que desmiedo a toque matarte bicho te he dicho me está salseando la vida aquí ah viene caminando desgraciado bien me da un chance de coberto coberto no loco pero allá a la vez rindo santo golpen a mi me chancle tío a la vez rindo no loco Yo voy a coger la vaina. Yo voy a aclarar el disparo y lo voy a cogerir. Ahí la sintió. Yo voy a cogerir. 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 el fuego cabreado lo que pasa 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 Gracias. ¡Mueve, loco! Bien. Tengo 13 balas de copeta 1. Tengo que matarlo, creo. Tengo que matarlo, creo. Tengo que matarlo, creo. Tengo que matarlo, creo. ¡Chúpalo! ¡Pero ahora! ¡Chúpalo, huevado! y me costó carlos aquí y me recibe el motor de gracia no empieces dice lo que le di lo sé y me hizo una pistola a la locura con ese bicho loco ya en el laboratorio no en el laboratorio los cabezas pálidas son los que cabrán en el laboratorio que aguantan rantan balas pero aquí te ato en mano cabeza pálida aguantan rantan balas ya no tengo para guardar más balita pistola ya no tengo para guardar más balita pistola como un espacio para la llave bueno yo creo que aquí un baúla si vas a la estación, ve por el callejón que hay cerca de la tienda una plantita una albarata de esto está colgada en la pared ofibio, gracias si te quedas un ratito y te escuchas a la hija del mancha hey, da cosita si te quedas un ratito y te escuchas a la hija del mancha hey, da cosita la gente se lo chifea pero en realidad es mejor chifearlo porque él está solo y ese es gasta de bala ya no voy a pasar más por ahí este sí es mejor matarlo sí, sí viene la sarna papa ¿cómo no? hey me alcanzó no leí, ahí te daban la clave debí leer lo que decían es que en las otras dificultades facilito hey, la dificultad engañan esta es la dificultad pretty está pretty porque obviamente se ve que mira, yo llevo ranta en armas si fuera una dificultad brutal ni siquiera llevara municiones estuviera diqueo ahogado y aquí voy normal no leí, la dificultad y aquí voy yo ya me alcanzó dos veces ya me alcanzó dos veces ya tenía tiempo tiempo que yo no he disfrutado un recién así que dos días seguidos ¿está oscura con ese bicho? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Un poquito volviendo! ¡Gracias por ver el video! Gracias por quitarme al sope ¡Ey! ¡Rentón, hermano, loco! ¡Rentón, hermano, loco! ¡Rentón, hermano! ¡Rentón, hermano, loco! ¡Rentón, hermano, loco! ¡Rentón, hermano! ¡Sí, claro, sí, claro! ¡Rentón, hermano! 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 Carlos, sé que no empezamos. Pues muy bien, Marco. Gracias por el respeto. Eh, tú me salvaste, Cris. Eres mucho más valiente. ¡Mueve, loco! Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a saco. ¿Qué hay de aquí? Por lo visto, no creo que coja esta persona. ¿Por qué no? No me pasa. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con vos. Ya, podemos moverme. Echarle un poquito para atrás. Eh, demasiado. Ahí. Vamos a quitar toda esa vaina. Vale, manté la cabeza fría, Romeo. Esto es la comisaría de policía. Te manté pipí a mí, él tirándole los perros, lo cortó por toda la llave. Ahí hay un cementerio. ¿Es que es vivo? Ven a por mí. Apenas sale ya el primer zombi me chancletera. Se mantiene el power check de Terry, pero no. Está en tu post. Murió. Apenas sale ya. Desde el stash, podría ser. ¡Vaya! ¿A dónde ha ido el polvo? Ni lo sé ni me importa. Le mostré. Si la información es correcta, Bart de estará en la oficina de los stash. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. Veo la oficina de los stash. Recuerda, Bart, tenía acceso a los secretos más oscuros de Abrago. Sabe que venimos ahora. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abre la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Decíamos, encuentro algo. ¿Tú también? ¿Tú también? Me dieron 16. O sea, antes me daban un malo, no de otro modo, joder. Tú saliendo a tal manqueque, le dieron más filo. Bueno, bueno. Vamos allá. ¿Me recibes? Aquí hay algo raro. Y no sé qué es. Ay, a la pinga. ¿Cómo hago ahora? No hay una granada de luz aquí que yo le tire a este poco de bicho. Déjame ver si el zombie gordo está ahí. Porque si no. Epa, porque si no yo no paso por ahí ni pasando, hermano. La cantidad de zombie muy híjue puta. ¿Qué aborto? No. 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 todo y la pez no, no, no la virrra por ti cosas hay allí no no todo y un primo mío igual es eso mi compa La pobre es Fran en la pez. Ni lo sé ni me importa, tenemos trabajo. Si la información es correcta, bar de estar en la oficina de los estados. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Y algún? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. A ver, mírala, que pendejo, eh. Veo la oficina de los estados. Recuerda, bar tenía acceso a los secretos más oscuros de Aprela. Sabe que venimos a bar. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien, bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado, es la comisaría. Te llamo, se encuentro algo. Eh, ten cuidado. Sí, tú también. Voy a taparle de Carlos. No, no es que, no es que no sean, no es que sean malas, pero... Me ha gustado más jugar con Jill. ¿Quién socorro no va? El dominó no necesita mas pesas ilimitadas de 2 ingresos. Es 99 cada una. Increíntes para... Gracias. Yo tengo problemas con los micrófonos, yo no sé qué pasa, loco. No sé cómo administrarlo, ¿sabes? Vaya. Esta vaina pega y chimpea. Vaya. Esta vaina es como los panameños, así somos así, pega y chimpea. Martínez, aquí hay algo raro. Y no sé qué es. ¿Algo raro? No, lo veré con las cámaras. Bien, aquí no sé qué hace ahora. Como y en otras dificultades iba sobrado en bala, podía Amelú hacer un poco de locura. Pero aquí no sé qué hacer. ¿Qué? ¡Explota! ¡Eso! Ya afectó hasta el de por acá, ey. ¡Qué suerte! ¡Eso! Que hace la granada de Ronaldinho, la pez. Esa granada fue épica. ¿Qué? Ahora esos zombían atallidos, así que tengo que ir para acá, huevo a huevo. Necesito una granada, algo para salir de ellos, porque si no es. Recibido. ¡Eh, eh, 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 eh! Ya me mordí de nada, chahuevado. Hasta que voy a caer de nuevo. ¡Más loco! ¡Más loco! ¡Más loco! ¡Más loco! ¡Más loco! Gracias. 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 Mira. Hay una de luz. O sea que yo puedo pasar. Ahora consigo la batería. La batería está allá abajo. Yo creo que va acá el Likeren. Aquí está ese tipo. Eh. 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 Que va. Uh. Aquí adentro hay un zonbichino. Que no me va. No me va. Ah. Tienen en línea. Así que puedo darle bala. Buen rato. No. Rato. 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 hay este líquido allá afuera todavía así que el gordo ¡hey! ¡hey! ¡no vos! ya me están haciendo aquí un emparedado ¡ahuevado! para mí no me van a matar así olvídate ¡eh va hermano! ¡huevado! 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 ¡No! 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 Le meto su granadazo mili Pero sería mejor ni tener que usar esa granada Sí, porque aquí la voy a necesitar. Aquí la voy a necesitar sí o sí. No, 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 por favor, no. No, 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 no. No, no. No gusta la granada aquí de un solo, lo que voy a hacer es que me voy a mamar un par de zombies. Cuando veo que se llama, acumulan granadazo. Activo atrás. Bien, qué suerte. Bien. Bien. Esta canción. ¡Vaya! ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte! de contacto de visitar ella, tira a ver si nos vemos Susana, hierba, que suerte, el spray, bala. Que era el documento este, la foto. La primera fila de G. Claro, papá, quién más. Yo creo que ya, era con estos manías hasta aquí. Si, es más la que hacer. Y aquí nos despedimos con Carlos hasta el hospital. Ay, coña. Las dos horas de juego. Con vida. Ese nemesis me atrasó la vida, la fe. Y que hay aquí, a ver, el spray. Ahí viene el enfrentamiento contra nemesis perro. Entonces, contra nemesis perro, necesito llevar a la pistolita. Ya lo digo, rantan pistoles, que desmiedo. O sea, lo que necesito es mina. Eso. Esta mina es importante. Ya busco vaina, espérate, déjame ver. Dos para ahí. Tengo demasiada escuda. Así está bien. Entonces, esta tiene que ir a la mina. Y la pistolita. Yo creo que vino un mofito, así que. Un zombi mofito por aquí. Y voy a chispiarlo. Yo creo que no había esquena. Este sí le voy a dar puñete. Un zombi tan espacete de gasta bala, tío. Óyelo. Sigue con vida. Un zombi tan espacete de gasta bala, tío. . Una asana la peli. Corre, mami, corre. yo pensé que tenia una cinemática y tiene que correr yo me dormí la otra vuelta y el man me mató y ahí si la quitas es el ataque que hay que jugar vivo de ella yo y y y ł y y y y y y y y Gracias. ¿Qué mentira? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Chaladi Rantan Bala No quiero que se me quede nada Necesito Rantan Municiones Aquí no hay nada, nada, vamos pa'lante Osea voy a descansar un rato Todo el día jugando esta vaina Necesito descansar Osea déjalo hasta aquí Ya déjalo hasta aquí porque que va Me duele la pierna hasta aquí sentado Tengo el tema también de que no se que se escuche el directo Supuestamente si vos dos veces O no supuestamente La persona que me lo dio un par lado serio Así que Tengo ese problema No se que decía Como tengo dos micrófono La cámara tiene un micrófono Y aquí hay otro Eso va También está el micrófono El control Ahora viene incluido Hay tres micrófonos aquí No se que hacer Así que bueno Voy a descansar un rato Dos y medio de la noche